mírame nomás fíjate fíjate las fotos todo va muy bien la chapeza sigue armando aquí en julia cancio y en los guzmán ya están parrando aquel 17, 10, 20, 19 no han estado listos ahí se nos miró que somos de acción dejamos visto ahí está la tablita tengo varios en la lista hay que atenderlos y que no nos tienten que la charola está fuerte ya no notó el gobierno bien señores allá viene vaya salida de los tres ejemplares y como la ven cada vez se nota más el power tipo militar nos han de mirar en las patrullas estamos pendientes de los radios frecuentes 24 7 la seguridad es lo primordial para mi gente ahí está la tablita tengo varios en la lista hay que atenderlos y que no nos tienten que la charola está fuerte ya no notó el gobierno nooo ¡Suscríbete!